Arzai Picon, responsable de Computer Vision and Visual Interaction de Tecnalia y Javier Peman, responsable de negocio corporativo en NVIDIA España, compartirán sus conocimientos sobre este tema. Arzai, por cierto, me encanta tu camiseta de colores. Adelante, cuando queráis. Es que rica, es que rica. Pues está bien, es retro, en plan... A mí marketing me dijo que viniera como quisiera. Me da palabra en eso con la camiseta friki, pues me he puesto la chaqueta esta. Oye, por cierto, Sorio Nakal, que ha hecho el entrenamiento del movimiento del cibor. Está muy bien. No es fácil hacer esto a tiempo real y arriesgarse a hacerlo en un evento. O sea, muy bien. Me gusta, me gusta. Yo he visto muchos fallos. Hasta llegar a esto he visto muchos fracasos y la verdad es que está francamente bien. Julio, ya lo ha dicho. Seguimos consiguiéndonos. No vamos a hablar todavía de GPUs. Lo que sí que la obsesión mía personal y la obsesión de NVIDIA es hablar de cosas tangibles, de proyectos reales, de cómo utilizar la inteligencia artificial localmente, dónde está el valor local que podemos aportar. Las empresas americanas a las cuales yo pertenezco aportan mucho valor, pero creo que tenemos una capacidad que no es discutible, que es admirable y que la admiran en Estados Unidos, que es nuestra capacidad de utilizar esa tecnología y llevarla a niveles extremadamente usables localmente. Estos proyectos locales, como el que nos va a contar ahora Arzai, son los que a mí me mueven, son los que yo quiero ir a contar a todo el mundo, quiero replicar. Es lo que decía Julio antes. No queremos vender productos, queremos escuchar. Arzai nos va a contar un caso de uso que yo creo que es brillante y cómo a la vez que desarrollamos el conocimiento local, transferimos a una empresa, propiedad intelectual, que queda en la empresa, pero que luego es extensible a otros ámbitos. Yo luego comentaré un poquito, si me queda tiempo y me das paso, de cómo eso aplica a otros sectores y otras industrias. Si no encuentras el caso de Basf, es que me parece espectacular. Yo os voy a contar un poco una historia de uno de nuestros principales colaboradores, que tenemos gente aquí, que es BASF. Voy a empezar un poco haciendo spoiler por el final. BASF es la primera industria química del mundo. Nosotros trabajamos concretamente con BASF Agricultura de Solísima, concretamente no, principalmente, aunque trabajamos con esa gente. Y os voy a contar un poco por el final qué es lo que hemos conseguido en esta relación de ya desde 2013. Os cuento, hago spoiler por el final. En esta relación con BASF, con Junta, Innovación Conjunta, hemos desarrollado con ellos más de 50 proyectos de inteligencia artificial. Hemos puesto en producción más de… Uy, me oigo a mí mismo. Hemos puesto en producción más de 20 modelos. Hemos desarrollado conjuntamente 11, pero 13 patentes internacionales, numerosas publicaciones conjuntas. Investigadores nuestros han ido a Alemania. Investigadores de BASF han estado con nosotros en Tecnalia. Hemos desarrollado nuestra propia plataforma de Meleops, que es Gisap, que lo contaremos. Y igual lo más divertido ha sido casi todo. Lo más divertido ha sido un hackathon en el MIT para intentar solucionar un tema que nos costaba solucionar. Tampoco ellos lo pudieron solucionar muy bien, pero para que os hagáis una idea de un poco del resumen, de lo que os voy a contar ahora, los números que van y lo que hay detrás después de estos 11 años ya de colaboración. Como os decía, BASF es la empresa química más grande del mundo. Los que tenemos una edad… Mira, tener una camiseta detenida, una cinta de estas de cassette, os podrá sonar de la cinta de cassette. Pero BASF Agricultural Solutions, ¿qué hace? Pues hace productos que permiten la protección de cultivos, que es la protección de cultivos. La agricultura es la primera industria del mundo también. Podemos vivir sin chips, pero igual no podemos vivir sin comida. Entonces, ¿qué hacen? Productos que nos permiten proteger los cultivos. Eso es insecticidas, ¿vale? Para que los insectos no se conden los cultivos. Control de malas hierbas. Cuando crece en tu cultivo, estás plantando maíz y te crecen otras hierbas, pues el maíz no crece lo suficiente. Y enfermedades fúngicas para los cultivos. Nosotros trabajamos con la gente de I más D que desarrolla estos productos. Desarrolla un producto químico más sencillo, ¿vale? Tiene muchas complejidades. No es doy F5 y compila, ¿vale? Tienes que probarlo, tienes que certificarlo. Hay un montón de ensayos en invernadero, un montón de ensayos en campo, donde tú pruebas tus productos, pruebas los de la competencia para medir eficiencia, medir seguridad, certificar que tu producto cumple con la legislación. ¿Y cómo se hacía esto? Principalmente visualmente, ¿vale? Si tú tienes un insecticida, lo echas en una hoja, distintas dosis, haces tus ensayos estadísticos y luego hay una persona contando de seis distintas especies de bichos, que puede haber 200, con distintas edades. Hay bichos ninfa, se aprende mucho de otras cosas, ¿vale? Hay huevos, ninfa, young adult, no hay como muchas especies, ¿no? Y luego ya de… y contando ahí 200 y encima si está vivo o muerto, porque al final son unos píxeles pequeñitos, pues vivo o muerto significa que en la foto le ves nito y en la foto le ves así, ¿vale? Entonces, bueno, pasar de eso a tener un sistema que automáticamente te cuenta, te clasifica, te da una confianza. O lo mismo, en vez de estar una persona con un palo, ¿no?, mirando lo que es en el campo y anotando en una tablet, pues el porcentaje de 100 distintas especies de plantas que para los humanos normales serían hierbajos, ¿no? Pero ellos, como saben, pues van anotando la edad de la planta, cuánto está de dañada, ¿vale? Cuál es su vigor, anotando una serie de parámetros a que vuele un dron y automáticamente un algoritmo resuelva, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de los tipos de modelos que hemos deployado. Como os decía, empezamos 2013 trabajando, ¿no?, justo un año después de la eclosión de ImageNet y de Deep Learning. Eran proyectos complicados, vamos a movernos a Deep Learning. Los principios fueron fáciles y en relación con lo que aumenta Javi, ¿no? Pues tienes pruebas de concepto, en lo que tú coges un dataset, ese dataset te hace su modelo, lo entrenas, sale algo, lo validas en tus datos y lo pones en producción y no funciona. No funciona porque no funciona, porque hay cambio de dominio, porque lo has entrenado con datos de imágenes aéreas de Alemania y en las de Sevilla hace sol y en las de Malé. No funciona porque hay una deriva, ¿vale? Esto es lo que se llama terraplanismo de la IA, que muchas unis yo creo que todavía lo tienen metido en la cabeza, ¿no? Que un modelo de IA es, entre unos datos, hay un friki o una friki, ahí dándole al modelo, da al play, saca unas métricas y deployas el modelo y funciona. Es una mentira, es como un hijo, un modelo. Tú deployas el modelo y te empieza a dar problemas. ¡Qué bonito ha nacido! Y ya empieza a llorar, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Tienes que monitorizarlo, tienes que detectar los modos de fallo. Por ejemplo, coche autónomo, si tú detectas que se... Iba a decir, pegar hostias, ¿se va a publicarlo? Se choca, perdón, se choca y tú detectas que un coche autónomo se choca en condiciones de cuando llueve y es de noche, pues lo que tendrás que hacer es detectar ese caso, ese modo de fallo, conseguir más imágenes de noche y con lluvia y reentrenar el modelo para que corrija eso. Luego hablamos de las sintéticas. Entonces, lo primero que vimos es que no, que un modelo no es importante, ¿vale? Necesitamos tener una herramienta de MLOps, desarrollamos GSAP, que es una herramienta que lo que pretende es templatizar y estructurar y tener controlado en todo momento qué dataset, cómo generar el modelo, el deployment, ¿vale? Y, sobre todo, los data scientists también somos gente un poco especial, nos creemos muy listos, pero no lo somos. Entonces, igual hacemos una línea de Stick It Learn y nos creemos la leche, ¿no? Pues tener templatizado para que no cada uno vaya a un modo diferente, ¿no? Entonces, todo eso nos lo daba GSAP. Entonces, eso sí nos permitió lo que es un poco en el desarrollo de modelos, pues monitorizar, corregir y automáticamente, en cuanto se detectan nuevos modos de fallo, reentrenar modelos. ¿Qué implica? Voy a hablar de GPUs, perdón. ¿Qué implica? Mucha mayor necesidad de entrenamiento, ¿no? Tú podrías tener, pues, cada semana que deployar un nuevo modelo. Por ejemplo, usando Catea, y esto lo he medido yo, lo medí hace dos semanas con los logs para esta charla, bajamos más de entrenar un modelo que nos puede tardar dos semanas a entrenar un modelo en ocho horas. Con lo cual, te permite el ciclo, pues, aumenta mucho la capacidad que puedes hacer y el nivel de paralelización es elevado. Vale, como la IA avanza muy despacio, ¿vale? Aparte de este tema de MLOps, pues nos siguen surgiendo problemas. Y por qué herramientas tipo GSAP, herramientas tipo Catea, que nos permiten un poco capacidad de cómputo y un software de MLOps para operacionalizar y profesionalizar todo esto, es necesario. Es que empezamos a rizar el rizo. Antes he hablado de modelos fundacionales, bien, de los transformers, modelos fundacionales. ¿Qué son? Para los que no sepáis. Son modelos que están entrenados con muchos, muchos datos. Yo lo llevo a mi terreno porque son imágenes. Modelo Dino V2 es un modelo que es de meta y es accesible, está entrenado con 180 millones de imágenes. Claro, esos modelos te valen muy bien porque funcionan muy bien, a mí me han salvado la vida, pero están hechos con imágenes de Internet, ¿vale? Tú ese modelo no lo puedes llevar a casos de uso de agricultura donde una setaria o un quenopodium, que son dos especies de plantas, que para una persona que no sabe son hierbajos y para esa IA son también hierbajos porque no está entrenada, ¿vale? Con imágenes que permita diferenciar hierbas lo que hace es que tú tengas que reentrenar o que tengas que adaptar esos modelos, ¿vale? Y ahí necesitas capacidad de cómputo. Estamos haciendo pruebas para generar un modelo fundacional en imágenes de agricultura con BASC y también los tiempos de CATEA nos reduce de cuatro semanas, nos puede reducir a día y medio. Con lo cual te permite avanzar mucho en la capacidad que tú tienes de probar. Y si ya vamos a modelos generativos de imagen, de generarme una imagen, lo mismo en el sector, si tú vas a sectores muy concretos, para alucinar tienes que reentrenar tu modelo con tus datos concretos de tu caso de uso de salud, de tu caso de uso de agricultura, de tu caso de uso de industria. Entonces también necesitas ese tipo de herramientas. Como resumen diría, ¿vale? Tres cosas, ¿vale? Incorporar la IA en tu negocio para transformarlo digitalmente aporta, aporta mucho, ¿vale? O sea, renta. Esto no es de gratis, no es yo tengo un dataset, cojo un modelo, lo pruebo y lo dejo y ya está, ya he hecho ya. No, ese modelo tienes que monitorizar, tienes que cuidarlo, tienes que darle nuevos datos, tienes que corregirlo y necesitas herramientas para ello. Ese sería un poco el resumen un poco de toda la trayectoria. Muy bien. Yo, como me gusta ponerme en el lugar de toda la audiencia, ¿vale? Y muchas veces soltamos palabras, te voy a hacer un par de preguntitas para intentar, porque asumimos que todo el mundo sabe lo que es MLOps y asumimos que todo el mundo sabe lo que es una pipeline. Yo creo que la clave de identidad digital, sí, las GPUs te ayudan a acelerar un proceso, pero para mí es clave el tener una pipeline muy bien definida, el hacer un buen curado de datos, que lo han dicho al principio, que es donde lo han dicho, ahora no lo veo, que se puede llegar hasta el 80% del tiempo. ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste el MLOps y qué es la característica principal del GESAP? O sea, ¿cuál es el valor que añade y cómo puede ser extensible a otros sectores? ¿Por qué la gente que está aquí dice, oye, ponme cuarto y mitad de GESAP? Bueno, ahí ha estado en el clavo, Javi, o sea, tener GPUs para entrenar modelos es importante, pero si tú estás entrenando modelos sin ton ni son, no es relevante. Una herramienta como GESAP lo que te permite es, primero, por la capacidad de templatizado, aglutinar todo el conocimiento de todos los científicos de datos, arquitectos de tu organización, y ponerlo en templates para tu caso de uso, modelos que te permitan clasificar imágenes, lo llevo a imágenes, pero podría ser cualquier tipo de modelo, ¿vale? Clasificar imágenes, segmentar, contaje de elementos, localización de objetos, modelos de IA generativa para generar imágenes en base a prompts, todos esos modelos. El MLOps o el Pipeline lo que te permite es, tú tienes un ciclo, ¿vale? En vez del terraplanismo de la IA, que yo cojo un modelo, lo entro y ya sale, tú tienes un ciclo en el que cuando cambia cualquiera de los parámetros, por ejemplo, cuando cambia el dataset, tú automáticamente puedes reentrenar, generar, medir, monitorizar y deployear un modelo simplemente corriendo un Pipeline automático que hace todos aquellos pasos que tú le has preparado al algoritmo para que haga. Entonces, en vez de perder tiempo en analizar, en rehacer, es un proceso completamente automático y solo tienes que analizar los resultados en caso de que necesites. Vale, déjame que me salga un poquito de tu experiencia y cuente otras que yo me he ido encontrando dentro del territorio nacional, también que me han sorprendido y me parecen unos, bueno, que tienen unos KPIs indiscutibles. O sea, relacionado con el tema de reconocimiento de imágenes, una empresa que no voy a decir cuál es porque no tengo la autorización, que tiene por todo el territorio nacional distribuidas cámaras de seguridad y hasta hace cinco años lo que hacían era enviar en alta resolución todas las imágenes a un centro de control donde se identificaban problemas de seguridad, problemas de retrasos, problemas de activos que no estaban donde tendrían que estar. Aplicando la inteligencia artificial, aplicando una Pipeline bastante compleja, consiguieron que, y poniendo aquí, como me gusta hablar mucho, que todo el mundo hablamos mucho en la IA generativa y de todo, pero la IA en el Edge también añade muchísimo valor, poniendo un modelo que realmente se ejecuta en el Edge, o sea, lo que hace es, hace inferencia en el Edge, lo que hacen ahora es, tienen unas cámaras con inteligencia artificial que están grabando pero no transmiten, solo transmiten cuando la cámara identifica que ha ocurrido un evento para el cual está entrenado para que empiece a transmitir, hasta entonces solo está transmitiendo en muy baja resolución un fotograma cada no sé cuántos segundos. Imaginaos los ahorros en transmisión de datos, en almacenamiento de información y en personal que estaba visualizando, ahora no, ahora se te enciende de repente una cámara cuando de repente aparece un objeto que no está donde debería estar, una persona que está pasando por donde no debería, un artículo que no está donde toca. Esto, en el mundo de identificación de imágenes, yo creo que, y la pipeline aquí, efectivamente, esta gente lo que tiene es una pipeline que continuamente está emitiendo casos de uso nuevo. Ahora ya funciona, el modelo ya le funciona. Ahora, un caso de uso nuevo, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Meto más datos, más imágenes respecto a lo que quiero identificar, a partir de ahora reentreno, generan datos sintéticos también ahora ya en el back office y funciona maravillosamente, es brutal. Ya que te tengo a ti, así no tengo que decirlo yo, así no tengo que hablar yo y explicar un poquito lo que es la idea. Has hablado de modelos fundacionales y has hablado o has inferido lo que es el fine tuning de modelos. Un orden de magnitud, así, no. Esto es en lo que requiere a nivel de computación el desarrollar un modelo fundacional versus el hacer un fine tuning. O sea, para que la gente entienda quién se debe dedicar a unas cosas y quién se debe dedicar a otras cosas y por qué sí que se puede hacer muy buena ciencia sin necesidad de desarrollar un modelo fundacional. Pero explica un poquito qué es un modelo fundacional, porque parece que todo el mundo lo tiene que saber y a veces me encuentro con gente que igual no lo tienen del todo claro. Vale. Un modelo fundacional, al final, es un modelo de IA, normalmente muy grande, entrenado de forma autosupervisada, con una cantidad ingente e ingente de datos, de tal forma que ese modelo es un modelo genérico que puede ser utilizado o derivado para hacer otros modelos más pequeños o derivados de él. Por ejemplo, GPT es un modelo fundacional con el que luego, o sea, GPT se puede fine tunear, adaptar a casos. Dino V2 es un modelo fundacional de imagen que luego se puede fine tunear o adaptar a otro caso de uso. ¿Y qué requerimientos de cómputo puede tener el hacer, desarrollar un modelo fundacional versus hacer un fine tuning? O un palabra nuevo que voy a introducir yo y que si tú quieres, si no lo cuento yo, que es el concepto del RAC. ¿Qué orden de magnitud te...? Vale. Para que la gente, porque no quiero decirlo yo, que sería que es trampa. Vale, te hablo de fine tuning porque del LMS y RAC no es esto, pero fine tuning en un modelo de imagen podemos estar hablando de un orden de magnitud. Si lo digo así un poco de experiencia y tal, de 100 veces. Vale. Esto es orden de magnitud. O sea, si para entrenar un modelo como ChargeGPT se pueden requerir 10.000 horas de 100 GPUs durante cada uno de los ciclos de entrenamiento, para hacer un fine tuning, pues con tener un clúster pequeñito puedes hacer un fine tuning y es totalmente operativo con tus datos. El concepto del RAC, ya que lo he dicho, para que a todo el mundo le quede claro, alguien que levante la mano y que haya escuchado el RAC dentro de inteligencia de actividad. Joder, fantástico. La última vez que hice esto, llegó el eco a la pared del fondo y volvió. Vale, el RAC es el Retreat Augmented Generation. Luego lo comentaré un poco más porque me acaban de decir que estamos muertos. Ahora, cuando entremos otra vez, retomaremos la mesa redonda y es la tercera capa de cómo alimentar los modelos de inteligencia artificial, pero que es la más eficiente a la hora de empezar a hacer proyectos. A mí me encantaría que la gente entienda que no hace falta hacer un modelo e invertir cientos de miles de euros, que ya se puede acceder a vuestros datos de manera segura y tener un modelo bastante personalizado. Y esto será el RAC. Después de la publicidad nos contamos un poco. Altsai, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias.